Felicitaciones. Eres el mejor postor. El único postor, de hecho. Pues si Lily no gastó todo el dinero que tiene, tal vez no lo vale. Yo traté con su madre. Ella dijo que Lily quería dejar de ocultar su pasado, quedar limpia. Bueno, dígame cuál es el punto de que pague por cierta información, si ella se lo va a decir a todo el mundo. Tal vez ninguno. Pero tú vas a volverte el chico más rico de Nueva York. Yo que tú tomaría esa decisión sin dudarlo. Fue un placer hacer negocios con usted. No puedo creer que quieras que esto sea del conocimiento público. ¿Y qué es eso? Es exactamente lo que crees que es. Pero mi madre... Te engañó. Y al señor Tyler, a juzgar por lo que dice tu cara, no fue tu idea lo de empezar limpia. ¿Por qué rayos haría esto? No lo sé. Pero cuando la veas, pregúntale. Hasta ahora estoy más... ...que feliz de seguir su idea. Charles, te suplico que no le des la espalda a la gente que te ama. Ellos son la única oportunidad que tenemos. Y tu padre jamás aprendió eso. Espero que tú sí. No. No. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo aquí? Gracias por ver el video.